Citigroup despedirá 4.500 personas. El tercer banco estadounidense por volumen de activos, que ya tenía prevista una reducción de 3.000 puestos de trabajo, ha decidido aumentar la cifra por la pérdida de rentabilidad y para hacer frente a su plan de control del gasto. Citigroup cerró el tercer trimestre con un aumento de sus beneficios de un 74%, sus mejores cuentas desde que fuera rescatado hace ahora tres años.